Buenos días, hemos terminado un Consejo de Seguridad que he convocado el día de hoy precisamente para poder generar mayor seguridad en la ciudad de Santa Marta. Hemos tenido conocimiento de algunas personas inestipulosas que han intentado juntar en diferentes almacenes, medianas y pequeñas superficies y por ello en el Consejo de Seguridad hemos dado la instrucción que el Ejército salga a las calles de Santa Marta para que en un trabajo colaborativo articulado con la Policía Nacional, los amarios puedan sentirse seguros en estos días de cuarentena. Recordemos que pueden salir a comprar sus alimentos, pueden salir a comprar medicamentos, pueden salir a asistir a citas médicas o a clínicas y las personas que trabajan en todas las empresas que están excepcionadas en el Decreto 095 también pueden salir a hacerlo. Pero seguramente todas estas personas quieren estar completamente tranquilas que pueden hacerlo con la seguridad que la Policía y el Ejército deben brindarles. Así que a partir del día de hoy, Coronel Solarte, Coronel Cuenca, van a estar articulados para que en la ciudad de Santa Marta puedan estar trabajando policía y ejército por la seguridad de todos los ciudadanos. Buenas tardes.